Pura música perrona, solo aquí, en Puro Sax, para la raza VIP Pensamos distinto, pero sentimos igual A pesar de ser tan diferente, eres mi otra mitad No le pongo ni le quito nada a tu corazón Con tu linda sonrisa, me sigues robando la respiración De la forma en que me amas, sé que nadie más lo hará Y es que está decidido que solo contigo quiero despertar La manera en que sonríes no tiene comparación Lo mejor de mi vida es cuando me acaricias con tanto amor Déjame decirte que como tú no hay dos Y esto es Pescadores ¿Qué estarás haciendo? Tal vez ya estás dormida, o estás despintándote, o decorando tus uñas Hoy estoy de amigo con la luna, la verdad no atrapo el sueño Me siento algo grave, pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas, dímelo corazón Dime que me quieres, dime que me extrañas, dímelo corazón Las cortinas de aquel cuarto eran guindas Tu tierna piel estrigueña, yo cuando te miro, mis ojos me brillan Oh, cortinas guindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias Oh, cortinas guindas Las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vendadales! ¡Ya te recupare! ¡Pum! ¡Gracias por nada, mi primo! Súbala este mix chingón, mi hija Puro sax pa' la raza VIP Súbala este mix chingón, mi hija Puro sax pa' la raza VIP Estamos viviendo los dos en la misma casa Tú dices que todo está bien, pero algo te pasa Suspecho me vas a dejar, lo noto y lo siento Tus caras parecen hablar, gritan tu silencio Andas distante como en el cielo Ya no me hablas, me estás aplicando la ley del hielo ¿Por qué eres tan fría y ya no me miras? ¿Por qué no me besas como antes lo hacías? ¿Cómo es que dejamos de entrar el olvido Y cuando el dolor se volvió nuestro amigo? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Qué estás a mi lado? ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué estás esperando? No quiero perder y te reacciona Te pido Me muero sin ti porque te necesito Háblame, dime algo Me hace falta un abrazo Ya se le compadre Es la cuadría norte y habla quito Y pura tierra de ojijaja Mi primo A mí puedo leer en mis manos su piel Y de la noche que me diste Que aún lo olvidaré Y me pongo a pensar ¿Qué me podría pasar? Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Fuiste a mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar ¿Qué me podría pasar? Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana te iré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino a la melancolía Me dices que no te volveré a ver El avión y el estrés Llevan solzadas todo mi dolor Mas yo quisiera tener el poder Le haré tu historia de mí a mi amor Te dijera que sí Porque aún te sigo amando Pero ya tengo bien claro Que te quieres divertir Te dijera que sí Pero ya sé cómo eres Y no es bueno lo que viene Si otra vez vuelvo a creerte Te dijera que sí Pero es un hecho que me vas a lastimar Si te doy el acceso de nuevo a mi vida Volvería a llorar Tú no me quieres fiel Tú me quieres pa' jugar Te dijera que sí Pero sería cometer el mismo error Volvería a ilusionarme En lugar de olvidarte Si hacemos el amor Si supiera que nunca más Te alejarías de mí Te dijera que sí Y que se oiga bonito Mi energía norteña Si quieras Como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si quieras Si quieras Si quieras Como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera Que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que quieras A este amor Como desgarra Como desgarra por dentro Si vieras Como me duele Ay Seré yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras Como me duele Como consumes mi ser Y aunque presiento Y aunque presiento que te voy a perder Quedo su inercio en querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor Buena experiencia Norteña Norteña Sax Para la raza De I.P. Norteña Sax Para la raza De I.P. Se supone que para este día Yo te habría olvidado Pero mi corazón No te quiere Enviar al pasado Todos dicen que hay otros amores Que abran la puerta Pero yo y mi maldito obsesivo Te queremos de vuelta Porque en teoría Debería olvidarte Debería Sacarte de mi pensamiento Y por más que tanto Comenzar a odiarte Te sigo queriendo Porque en teoría Para estas aventuras Es una locura Seguirte extrañando No encuentro La forma De seguir Mi vida Sin verte A mi lado Y esquiquim Y los gastros Me repito Para nunca regresar Y que llegue pronto el olvido Que anhelo Más y más Hace tiempo Que te noto distante Conmigo ¿Por qué no dices la verdad? Que estás Con alguien más ¿Tú no te das cuenta Del dolor Que causas? Espero que algún día Envolves Y te den Lo mejor ¿Por qué lo haces? Dañar a mi corazón ¿Por qué darme una ilusión? Y llorarte Cada noche ¿Por qué no dices? Y nunca pedir perdón Yo no soy uno del montón Al que puedes humillarle No lo soy No lo soy Y no lo soy Y no lo soy chiquitita Es pura identidad norteña Así nomás Siempre invitado Jamás igualado Puro DJ ranchero Mi compa No me digas la verdad Que la presiento No me arruines por favor Este momento Quiero reflejarme un poco En tus ojos Quiero anestesio En mis dudas Pero yo siento Que me estoy volviendo Loco No me digas Que te marchas Para siempre No me tires A matar Tan de repente Ven disfrázame Tu adiós Con mil mentiras Porque si cruzas Esa puerta Solo la esperanza Mantendrá Mi vida No me dejes morir En el intento Si que yo no soy perfecto Aunque sé Que me merezco Este final Píntame un horizonte Con una de tus sonrisas Y pronuncia un te amo Que se sienta de verdad No me dejes morir Y te prometo No gobiarte con lamentos Yo sabré Tu decisión Con una similar No me digas Adiós Porque al momento Moriría Bríndame un hasta luego Aunque no sea verdad ¡Ay, amor! ¡Y siguen mis salvajes! No me digas Que te marchas Para siempre No me tires A matar Tan de repente Ven, disfrázame Tu adiós Con mil mentiras Porque si cruzas Esa puerta Solo la esperanza Mantendrá Mi vida No me dejes Morir En el intento Sé que yo No soy perfecto Aunque sé Que me merezco Este final Bríndame un horizonte Con una de tus sonrisas Y pronuncia un te amo Que se sienta de verdad No me dejes morir Y te prometo No agobiarte con lamentos No sabré Tu decisión Asimilar No me digas adiós Porque al momento Moriría Bríndame un hasta luego Aunque no sea verdad No me digas adiós No me digas adiós Gracias.